Características y beneficios de puerta y ventana serie 80 de Eurovent Premium. Esta serie permite hojas con dimensiones de hasta un metro de ancho por 2.30 metros de alto y diseño con cortes a 45 grados. Concierre multipunto para mayor seguridad tuya y de tu familia. Gracias a su acristalamiento doble de 18 milímetros, aísla el ruido hasta 31 decibeles. Su hermeticidad impide el paso del agua al interior de la vivienda, resistiendo a un nivel de agua tipo tormenta. Además, cuenta con una variedad de acabados para poder adaptarse a cualquier gusto. Bronzo oscuro, anodizado natural, blanco y gris Europa.